Bueno, buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos en esta clase virtual, una clase abierta, que es una nueva modalidad que hemos escogido Luis Hernando Mejía y yo para compartir con ustedes lo que hacemos regularmente todas las semanas en el salón de clase en la Universidad de los Andes. Esta es una época para democratizar la educación, para llegarle a más y más personas interesadas en los temas relacionados con la economía colombiana y hemos considerado que este es un espacio que podemos aprovechar para primero comentarles y darles nuestras impresiones, nuestra lectura, nuestras propias experiencias sobre la economía colombiana, pero también para escucharlos a ustedes, responder sus preguntas, sus interrogantes. Este es nuestro piloto, por decirlo así. De manera que vamos a hacer este primer ensayo, vamos a ver cómo nos vamos, a ver si a ustedes les gusta, si es algo que tiene valor y que se considera útil para que todos tengamos más información, más conocimiento, entendamos mejor nuestra economía. Así que Luis Hernando, qué gusto estar compartiendo este espacio con usted y bueno, adelante. Yo diría que vamos a tratar de hacer esto en una hora porque el tiempo al aire y el tiempo para estas clases virtuales se reduce un poco para concentrar bien la atención. Entonces vamos a resumir bastante información en los próximos 60 minutos. Bienvenido Luis Fernando. Gracias Mauricio, un placer estar acá con ustedes, con todos los que nos están siguiendo. Como le decía Mauricio, esto es un momento muy importante de la economía colombiana, en donde queremos también democratizar parte de este conocimiento. Así que aprovechamos en este espacio para hablar de un tema muy importante que, como su título lo indica, vamos a discutir sobre los temas de instituciones, conflicto y la economía política. Así que más que bienvenidos y si quieres sin más arrancamos, Mauricio. Yo creo que sí, vamos de derecho. Yo voy a tener aquí entonces la presentación, ya la voy pasando y ustedes la pueden ir viendo. Si hacen sus preguntas en la plataforma de YouTube, nosotros las vamos escogiendo y las vamos subiendo para que todos la puedan ver. De manera que vamos para adelante. Entonces, si les parece, sin más preámbulo, pasemos a la presentación. Muy bien, entonces hoy tenemos una clase muy interesante que habla de un tema fundamental para el desarrollo y el crecimiento económico, que es el tema de las instituciones. Y para poder analizar este importante tema, vamos primero a tener que identificar y definir qué son las instituciones, qué relación tienen con la economía y, por supuesto, con el desarrollo económico. Esa es la primera parte de lo que vamos a discutir. Luego vamos a hablar sobre el desarrollo institucional colombiano. Vamos a establecer la incidencia de nuestras instituciones en el desarrollo y el crecimiento económico. Y finalmente vamos a cerrar con una breve discusión sobre el impacto del conflicto armado sobre la economía colombiana. Son los tres elementos que vamos a discutir en la clase de esta noche. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿qué son las instituciones? ¿A qué nos vamos a referir cuando hablemos a lo largo de esta hora de las instituciones? Y las instituciones no son organizaciones, no son edificios, no son entidades. Realmente los economistas entendemos las instituciones como esas reglas de juego. Esas reglas de juego en una economía usualmente de mercado, pero no tiene que ser de mercado, en donde los ciudadanos de esa economía interactúan. Y eso involucra una serie de elementos como todo el conjunto de las normas jurídicas, culturales, que precisamente son las que condicionan esas formas de interacción social. Cuando una persona vende un producto, pues está dentro de una economía de mercado y unas reglas de juego que dictan ese comportamiento y esa interacción entre los agentes de la economía. Es muy importante entender que no estamos hablando de nuevo solamente de las estructuras del poder político de una sociedad, de cuál es la rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial, sino también de normas y comportamientos de comportamiento colectivo consuetudinario, es decir, de costumbres. Y vamos a hablar entonces de las instituciones formales y también de las instituciones informales, que es precisamente lo que tenemos en esta diapositiva. Muy importante, estas reglas de juego, estos comportamientos de interacción entre los agentes de una economía, entre los ciudadanos de un país, están clasificados de manera esquemática en dos clases de instituciones. Primero, las instituciones formales, que son seguramente las que ustedes tendrán más en la cabeza, que están respaldadas por un poder coercitivo del Estado, usualmente están codificadas en documentos, en leyes, en decretos reglamentarios y ese tipo de normas de orden legal o jurídico, y surgen de un proceso político. Y por eso la esfera política es absolutamente esencial para entender esas decisiones económicas. Esa es la primera rama, digamos, de este componente de las instituciones. La segunda rama tiene que ver con las instituciones informales, ese comportamiento constitucionario que hacíamos referencia antes, y esto tiene que ver con el conjunto de reglas que surgen de prácticas comunes, de la costumbre, que no necesariamente requieren de un soporte normativo codificado en algún documento legal para ser cumplidas por los individuos de una economía. Mauricio, no sé si tiene algún comentario. No, yo diría que enfatizar nuevamente que las instituciones son más abstractas, son reglas de juego, no son edificios, no son entidades. Y las instituciones hoy en día en economía son absolutamente determinantes. No se puede entender el comportamiento de la economía si uno no hace alusión al papel que juegan las instituciones. Hace 20, 30, 40 años se enseñaba economía sin tener en cuenta el entorno, el contexto institucional. Se pensaba que la economía operaba en una especie de vacío, en una burbuja. Ya no es así. El vínculo, los vasos comunicantes entre las instituciones y la economía son realmente importantes, son determinantes. Entonces, por eso que hicimos esta primera clase para entrar a entender cómo opera y cómo funciona nuestra economía, abordar el tema institucional, porque las instituciones que vamos a ver más adelante a lo largo de esta clase, pues van a jugar un papel muy importante en explicar si al país le va bien o si al país le va mal. Es decir, la política importa mucho y la política realmente juega un papel central en el desempeño y en los resultados económicos. Así es. Otra clasificación que hace parte del concepto de instituciones, que nos ayuda a entender de qué tipo de instituciones estamos hablando, es esta que ustedes ven en esta diapositiva. Una clasificación que separa entre instituciones excluyentes, aquellas que están diseñadas para asegurar que el poder y los recursos económicos estén concentrados en una élite en pocas manos y de manera, por supuesto, antagónica lo que uno preferiría como sociedad, que son las instituciones incluyentes, aquellas que permiten que todas las personas, toda la población pueda participar en los espacios no solamente económicos, sino también políticos y de esta manera beneficiarse de manera mucho más equitativa del crecimiento económico y el desarrollo. Y en ese sentido, la democracia por muchos siglos se ha determinado como tal vez la institución política incluyente por excelencia, tendrá sus defectos, pero entre todo lo que ha probado la humanidad, no solamente occidente, sino también oriente, es que la democracia parece generar el mejor equilibrio desde el punto de vista de mecanismos de inclusión social y productiva. Por eso es muy importante ratificar, como lo decía ahora Mauricio, la importancia de la política, del sistema político, en el diseño arquitectónico de las instituciones, en las reglas de juego y en los impactos que esto tiene en materia de desarrollo económico. Aprovechando esa expresión reglas de juego, hay una pregunta de Muñoz 33, que considera que quizás esta expresión juego puede ser un poquito peyorativa, puede sonar un poco liviana y ligera cuando estamos hablando de economía. La economía no es un juego, la política tampoco lo es, pero ¿por qué se habla de las reglas de juego? No, no estamos haciendo referencia a subestimar la importancia de las instituciones, no. Las reglas de juego es cuando practicamos un deporte, es indispensable que exista un reglamento, unas reglas, que se sepa qué es fuera de lugar, qué es permitido, qué no es permitido, qué debe ser sancionado, cómo se define quién gana. Bueno, esas reglas de juego aplicadas a una economía, pues son precisamente las instituciones. Nos definen, nos rayan la cancha, nos definen qué es lo posible y qué es lo que no se debe hacer. Nos dicen también cómo se deben comportar los diferentes agentes que hacen parte de una economía. En fin, por eso la analogía con el concepto reglas de juego, como en un deporte, el manejo de una economía y el manejo de una sociedad, se debe ceñir a esas reglas de juego. ¿Cuál es la regla de juego por excelencia de más alto nivel? Pues la constitución política, ahí se define, digamos, cómo es que tenemos ordenada la interacción entre las personas que hacemos parte de esa sociedad y después de la constitución, muchas leyes y resoluciones, normas, decretos, en fin. Pero de ahí el concepto reglas de juego. Así es. Y ese precisamente es el punto de la siguiente diapositiva. Y es, bueno, ¿por qué importan las instituciones? Y básicamente, como le mencionaba ahora Mauricio, realmente el punto de fondo de tener unas instituciones, unas reglas de juego, es que eso determina el comportamiento de las personas en una sociedad y cómo interactúan. Y al hacerlo, reducen los costos de transacción. Estos son, estos arreglos lo que generan son acuerdos específicos que de nuevo determinan ese comportamiento. ¿Cómo yo interactúo con una persona de la sociedad o incluso con personas de afuera de nuestro país? Y por qué esto reduce los costos de transacción? Porque permite precisamente que las personas puedan llegar a acuerdos que son mutuamente beneficiosos. El ejemplo, por supuesto, que seguramente ustedes tendrán en la cabeza en este momento, es la compra o la venta de un bien y servicio en una economía de mercado. El arreglo institucional aquí es fundamental. Supongamos que una persona le vende un producto o un servicio a plazos a otra persona u otra empresa y esa persona o empresa pues tiene que cumplir con ese contrato que se firma. Si no se cumple, hay una serie de reglas de juego, de arreglos institucionales que le permiten al vendedor acudir a instancias administrativas, judiciales, para poder generar el cumplimiento de ese contrato. Si no existiera eso, pues imagínense ustedes la cantidad de acuerdos mutuamente beneficiosos que no se podrían hacer porque habría unos riesgos enormes en las transacciones en una economía. Por eso es fundamental desde el punto de vista del desarrollo y el crecimiento económico, la existencia de estos arreglos institucionales que lo que permiten es hacer disminuir estos costos de transacción. Y para cerrar esta primera parte, hablamos de un libro de Besley y Persson del 2011 que habla con, como el título lo indica, pilares de la prosperidad. Un análisis de muy largo plazo que trata de identificar cuáles son estos tres pilares desde el punto de vista de los arreglos institucionales. El primer pilar que Besley y Persson identifican tiene que ver con la capacidad fiscal. ¿Qué es esto? Básicamente la capacidad que tiene el Estado para generar ingresos fiscales, para recaudar tributos y esto, por supuesto, le permite a la vuelta al Estado poder proveer bienes públicos de calidad, salud, educación, infraestructura, seguridad y demás. Fundamental. El segundo tiene que ver con la capacidad legal. Esa capacidad que tiene el Estado precisamente para, como discutíamos antes, cumplir los contratos en la sociedad, proteger los derechos de propiedad para una economía de mercado y limitar las actividades confiscatorias, no solamente de actores públicos, sino también de actores privados. Eso es fundamental para reducir estos costos de transacción que hablábamos en la diapositiva anterior. Y finalmente, el tercer pilar tiene que ver con la ausencia de conflictos internos y también la ausencia de represión política. Tres dimensiones muy importantes que tienen implicaciones para Colombia y que Mauricio ahora va a entrar más en detalle para que ustedes conozcan esto, cómo se aterriza para el caso colombiano. Y bueno, finalmente, para ya darle la palabra a Mauricio en la siguiente sección. Bueno, ¿cómo se cumplen estas capacidades? Bueno, primero hay que entender que estas capacidades estatales son una inversión. Esto implica un sacrificio del consumo presente para destinar recursos a una actividad que puede que no tenga retornos inmediatos, pero que, como comentamos, es absolutamente esencial desde el punto de vista de desarrollo y crecimiento. Esto requiere, muy oportuno para todas las discusiones actuales, un nivel de consenso entre los diversos grupos de poder en una sociedad, entre las élites que tienen el poder en aquellas economías que tienen reglas de juego más excluyentes. Esto requiere un consenso de sociedad para poder avanzar de manera coordinada y pensando en el bien común, que es el último punto. Realmente, las formas de interacción en las que priman los intereses comunes, es decir, el bien común, son las que realmente alimentan estos incentivos para invertir en capacidades estatales. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a entrar ya en el caso de Colombia. Luis Fernando hizo una exposición resumida, digamos, muy compacta de una literatura y un desarrollo analítico que es realmente extenso. En el mundo se han publicado cantidades de trabajos, de libros, de documentos, entendiendo este concepto de las instituciones y su relevancia para la economía. De hecho, el premio Nobel Douglas North, pues se hizo merecedor a esa distinción, precisamente por haber entendido la importancia y haber podido separar un poco el concepto de instituciones en la parte, digamos, que es relevante y más importante para la economía y haber hecho alusión a las instituciones formales, que son las que están ya más codificadas, más escritas, las informales, que son las que nosotros seguimos sin que realmente tengamos que detrás de eso haya un documento. En fin, las instituciones todas juegan un papel. Pero entrar en el mundo de las instituciones es entrar en un mundo enorme donde hay todo tipo de mediciones, todo tipo de indicadores, todo tipo de variables, empezando, por ejemplo, con variables como el nivel y la calidad de funcionamiento de la democracia, que tan bien funciona la democracia. En las sociedades que tienen democracias más sólidas, los resultados económicos tienden a ser mejores. Pero evaluar qué tan bueno es el desempeño de una democracia es algo que implica muchos juicios de valor. Entonces, por eso, entre la infinidad de posibles mediciones del desarrollo o la calidad institucional, pues vamos a escoger unas pocas, pero que nos van a dar una buena radiografía del desarrollo institucional en Colombia. Y vamos a comenzar con una medición que realiza el Banco Mundial en más de 180 países del mundo todos los años. Tienen la enorme ventaja de que se hace año a año ya durante mucho tiempo para precisamente medir esa calidad institucional. Y esto se llama los indicadores globales de gobernabilidad del Banco Mundial. Utilizan seis variables diferentes. Es decir, las instituciones no son algo que se pueda resumir y sintetizar en una sola dimensión. Hay que mirar muchos aspectos porque las instituciones, digamos, cubren una amplia gama de variables, de impactos, de formas de medir. Las instituciones, como acabamos de ver, tienen una definición bastante extensa. Entonces, esas seis dimensiones se resumen en lo siguiente. Primero, ¿qué tan avanzada está la sociedad, en este caso Colombia, en la voz y rendición de cuentas? La voz de nosotros, los ciudadanos colombianos, para hacernos oír, para que nuestros puntos de vista sean tenidos en cuenta, para que la participación ciudadana, pese en temas como, por ejemplo, la elección de nuestros dirigentes, o que podamos expresar nuestros puntos de vista. Es decir, que haya libertad de expresión, o que tengamos la libertad de asociarnos y la libertad de escribir y de leer en la prensa diferentes opiniones. Esa voz es un indicador del desarrollo y la calidad institucional, porque además obliga a los gobiernos a rendir cuentas. Entonces, es una primera dimensión. Obviamente, en la medida en que los países estén mejor en estas dimensiones, pues vamos a ver que también les va a ir mejor en materia económica. Segunda dimensión. Queremos evaluar hasta qué punto los países, y Colombia en particular, tienen estabilidad política, ausencia de violencia, crimen, terrorismo. Es decir, que los gobiernos terminen sus periodos para los cuales fueron elegidos, que se respeten las reglas de juego de una democracia, que no se derroquen a los gobiernos por medios violentos o se desestabilicen. Esta es una forma de medir calidad institucional. Tercero, los gobiernos tienen que proveer bienes públicos, tienen que proveer también la regulación, el marco bajo el cual se desarrollan las actividades económicas, y pues pueden hacer bien o mal esas funciones. La calidad de los servicios públicos puede ser buena, regular o mala. El gobierno puede estar capturado por intereses privados particulares, o puede responder a las necesidades de la sociedad como un todo. También es importante saber si esas regulaciones las hacen personas profesionales, idóneas, un verdadero servicio civil. Entonces, la efectividad del gobierno es otro indicador de calidad institucional. Pero también un buen desarrollo institucional es cuando el gobierno no, digamos, abusa de esas capacidades y de ese poder que tiene y evita una carga regulatoria demasiado onerosa. Entonces, se trata de una regulación que realmente resuelva los problemas, que permita el sano desarrollo de la actividad privada, pero que no se vuelva algo tan pesado de tener en cuenta y de aplicar que hace imposible la actividad del sector privado. Quinto, se trata de que el Estado, digamos, la calidad del Estado de Derecho sea buena, que particularmente esto hace referencia a que la justicia opere, que cuando alguien incumple un contrato, ese contrato se pueda ejecutar, que haya posibilidad de ir a una corte, a un tribunal, a un juzgado para hacer valer un derecho y que sea eficiente la administración de esa justicia. Eso incluye también el poder coercitivo de la policía, es decir, que el Estado de Derecho opere y funcione bien. Y por último, una dimensión muy importante, tal vez la que más atrae y la que más estudios ha generado, es el control de la corrupción. Un país tiene buenas instituciones si logra controlar efectivamente la corrupción, es decir, si el poder público se ejerce para el beneficio común, colectivo y no para el beneficio de sectores individuales o particulares. Seis dimensiones con las que el Banco Mundial todos los años mide a los países para ver en qué posición están en esas seis variables. Entonces, aquí están los resultados. Sí, Fernando, adelante. Un comentario muy pequeñito, porque para que la gente también entienda algunos conceptos que a veces se escuchan sobre el tema de los datos duros y los datos suaves. Estos seis indicadores que acaba de mostrar Mauricio, que hacen parte del indicador de gobernabilidad, tienen una combinación de esos dos tipos de datos, datos duros y datos suaves. ¿A qué se refiere esto? Datos duros tienen que ver con datos que son objetivamente medibles, cuantificables. Por ejemplo, al principio en la parte de voz y rendición de cuentas se hablaba de qué tanto participa la ciudadanía en las elecciones. Eso se puede medir, cuantificar de manera objetiva. Los datos suaves, por el contrario, son datos relacionados con percepción. ¿Qué tanto hay de percepción de la corrupción, por ejemplo? Esto es muy importante simplemente para que la gente que a veces escucha que si hay datos duros o suaves, muchos de estos indicadores de gobernabilidad, de instituciones y demás tienen usualmente una combinación de los dos tipos de datos. Así es. Y eso hace que en cierto sentido sean los que son más subjetivos, los que están basados en percepciones, en opiniones, sean más cuestionables, porque entonces aparece alguien que dice no, no considero que esa sea una buena forma de evaluarlo, no estoy totalmente de acuerdo con ese puntaje, etcétera. Pero no hay alternativa. Las instituciones tienen una dosis de algo que no es 100% cuantificable y que no se puede medir cómo se mide, por ejemplo, la inflación o cómo se mide el crecimiento del producto interno bruto. Entonces, el mejor esfuerzo para medir las instituciones es el que hace el Banco Mundial en estos indicadores y pone a todos los países en una escala de 0 a 100. 100 es lo mejor, 0 es lo peor. Y aquí vemos estas seis áreas, seis definiciones de desarrollo institucional, seis dimensiones, si se quiere, el desarrollo institucional. ¿Y dónde está Colombia? El puntaje de Colombia es la barra en el color correspondiente. Entonces, como ustedes ven, a nosotros nos va particularmente en esa dimensión que es estabilidad política y ausencia de violencia. Esto a su vez reúne varios indicadores. No es porque en Colombia los gobiernos no terminen su periodo, por el contrario, en Colombia hay una excelente tradición, la mejor en América Latina, en respeto de esas reglas de juego de la democracia. Pero nos castiga muchísimo el conflicto, la criminalidad y los niveles de violencia. Por eso Colombia, en ese indicador en el 2019, está por debajo de 20. Es decir, hay muchos países, la enorme mayoría de países, que está mejor que Colombia en esa materia. ¿En qué nos va bien? La calidad regulatoria, porque nosotros tenemos un país que se ha encargado de formar cuadros para hacer la regulación del sector de la energía, del sector de las telecomunicaciones, del sector de agua potable, la regulación en materia financiera. En fin, es un país que tiene buenos cuadros y buenas instituciones para ofrecer una regulación que sea efectiva, que resuelva los problemas. En cada sector hay diferentes tipos de fallas de mercado que deben ser corregidas, es decir, problemas que si se deja la economía sin ningún tipo de marco regulatorio, no se producen buenos resultados. Esa es cuando hay fallas de mercado que hay que corregir, por ejemplo, abuso de posición dominante, monopolios, oligopolios. En fin, Colombia tiene un buen desempeño, digamos, está en un puntaje cerca del 70% en esta materia. ¿Qué quiere decir? Que hay solamente un 30% de los países que están mejor que nosotros, nosotros estamos mejor que el 70% en calidad regulatoria. En materia del control de la corrupción, estamos como en la mitad en el mundo. No estamos ni entre los mejores ni entre los peores. Estamos en el percentil 50. ¿Qué quiere decir? La mitad de los países del mundo está mejor, la otra mitad está peor. Tal vez hemos venido mejorando, contrario a lo que mucha gente cree. Si ustedes miran la evaluación desde 1996 hasta el 2019, hemos ido ascendiendo, hemos ido subiendo, escalando posiciones. Entonces, se ha ido mejorando, por lo menos en la percepción del control de la corrupción. Y también en la efectividad del gobierno, donde ya estamos, digamos, en la mitad mejor. Estamos por ahí en el percentil 55, 56. ¿Qué quiere decir? Que hay 56% de los países que están peor, 44% que están mejor. Conclusión. Lo que realmente llama la atención en términos del desarrollo institucional colombiano son los indicadores que están en las barras en rojo, que es donde nos va muy mal. Es decir, en lo demás no estamos tan mal. En lo demás estamos, hemos ido mejorando, hemos ido, digamos, teniendo indicadores que muestran un avance. Pero en la estabilidad política de ausencia de violencia seguimos siendo un país bastante atípico, bastante excepcional. Otro indicador que también es muy utilizado para medir qué tan avanzado está el desarrollo institucional tiene que ver con una herramienta que el Banco Mundial llama el Doing Business o qué tan fácil es hacer negocios. El Doing Business se publica también como el indicador anterior todos los años. se mide en los países. También se hace un ranking del menos bueno al más bueno. Y el objetivo del Doing Business es ver ese arreglo institucional, ese marco institucional que tanto opera para el sector privado, que tanto le ayuda al sector privado a hacer negocios. O es un obstáculo o es un facilitador. Esa es la filosofía del Doing Business. Es un poco más amplio que el de las instituciones medidas por gobernabilidad, porque aquí se tiene en cuenta también, pues, factores que están más directamente relacionados con la creación de negocios. Por ejemplo, qué tan rápido se puede conseguir la licencia para hacer una construcción. O qué tan rápido se puede acceder al servicio de energía eléctrica una vez que uno hace una solicitud. O cuánto tiempo se demora una empresa en pagar impuestos. O qué tan altos son los impuestos. Entonces, vamos a mirar este Doing Business. Tiene más dimensiones. No son seis como las de los indicadores de gobernabilidad. Pero digamos que se pueden resumir en estas 10 dimensiones. Entonces, ya les comenté qué tan rápido se consiguen los permisos para hacer una construcción. Qué tan rápido se consigue el acceso a que le conecten a uno el servicio de electricidad. Qué tan rápido se puede registrar una propiedad. Qué tan fácil es obtener un crédito. Qué tan bien protegidos están los intereses de los accionistas minoritarios en una empresa. Qué tan fácil o difícil es el pago de impuestos. Qué tan fácil o difícil es exportar o importar productos. El comercio transfronterizo. Qué tan rápido se puede ejecutar un contrato que alguien incumple. Es decir, cuando una de las partes en un contrato no respeta las reglas de juego, pues la contraparte puede ir a la justicia y decir aquí un incumplimiento se tiene que exigir esa obligación. ¿Cuánto tiempo se demora en que le pague la persona que incumplió? ¿Y cuánto tiempo se demora en liquidar a una sociedad quien desafortunadamente se quiebra? ¿Y cuánto tiempo se demora en abrir un negocio? ¿En ir a la cámara de comercio? ¿Que les pidan el certificado? ¿Que tenga todos los permisos sanitarios para empezar a operar? Bueno, estas son las mediciones del doing business. Colombia en estos rankings se ve en esta especie como de telaraña con la línea roja. Mientras más adentro del origen, mientras más cerca cero, pues está peor y el país que es el óptimo es el que está en la red más afuera, en el 100. Nosotros estamos en rojo, es decir, estamos un poco mejor que América Latina, que es negro en algunas dimensiones, bastante mejor en temas de obtención de crédito, es decir, de la facilidad de acceso a crédito. Esto porque Colombia tiene una norma que le permite a los bancos recibir como garantía no inmuebles, sino también activos muebles, como por ejemplo una máquina. Esto hace que Colombia en esto se califique bastante bien. Pero fíjense que nos va mal en el cumplimiento de contratos, que es algo también de la esencia del desarrollo institucional. Si alguien incumple el contrato, lograr que se ejecute una garantía, lograr que se ejecute ese ese contrato que le paguen a uno lo que le deben, no necesariamente es fácil. Esa es la línea roja en cumplimiento de contratos, más cerca al origen, más cerca al cero, quiere decir, estamos peor en esta materia que América Latina y mucho peor que la OCDE, que es el grupo de países más avanzados. Entonces, digamos que aquí llama la atención más bien este tema de la justicia, del cumplimiento de contratos. En otras áreas no estamos necesariamente mal, por ejemplo, en protección de los inversionistas minoritarios no estamos mal, en acceso a la electricidad, en los permisos de construcción, pues no estamos tan diferentes de lo que pasa en la OCDE o lo que pasa en el resto de América Latina. De manera que este es el doing business. Conclusión de este primer repaso de los temas institucionales. No nos va mal, estamos bien en calidad regulatoria, nos va bien en las instituciones económicas, en la estabilidad de la democracia, pero tenemos unos lunares que son los que nos castigan en todas estas evaluaciones. La inseguridad y la criminalidad, la violencia, el conflicto, el narcotráfico. Por eso en este capítulo sobre el desarrollo institucional colombiano y su relación con la economía, le tenemos que dar especial importancia a esos temas. ¿Por qué? Porque la inseguridad, el conflicto, el narcotráfico, pues debilitan mucho las reglas, las normas, la forma de interacción entre nosotros, la forma como opera la justicia. Son también caldo de cultivo para la corrupción. En fin, tienen muchas ramificaciones que debilitan el entorno institucional. Entonces, vamos a hacer un paréntesis. Adelante, Luis Fernando. Sí, yo quisiera complementar un poquito esta segunda parte, muy enfocada a los temas de gobernabilidad y ahora lo que mencionaba Mauricio en materia de hacer negocios. Simplemente para decirles que algunos de ustedes se están preguntando, bueno, pero eso es lo único que importa desde el punto de vista de reglas de juego, desde el punto de vista de desarrollo. Y la respuesta es no. También hay otros elementos importantes que, pues obviamente, por cuestiones de tiempo no analizamos, pero que también son fundamentales desde el punto de vista de esas reglas de juego. Y tiene que ver, por ejemplo, con las instituciones sociales. ¿Cómo es la calidad de la educación, la calidad del acceso a la salud? Esos son elementos fundamentales para el desarrollo y para tener instituciones incluyentes. Otro tipo de instituciones que tampoco hemos visto en este resumen, las instituciones ambientales. ¿Cómo es ese crecimiento económico frente a la sostenibilidad ambiental? Hay una discusión muy grande y Mauricio ahora es un experto en estos temas hacia la transición energética, hacia formas más amigables con el ambiente de desarrollo económico. Entonces, este panorama, para que ustedes lo tengan claro, se enfocan en temas muy importantes, pero también hay otros temas sustanciales desde el punto de vista de la arquitectura institucional, que no solamente tiene que ver con variables económicas, sino también con variables sociales ambientales. Muy bien. Mateo Rivera pregunta si hay irregularidades en el cálculo del doing business. Sí ha habido quejas y ha habido críticas. Ustedes vieron que renunció el economista principal del Banco Mundial haciendo un gran despliegue, que sentía que había habido interferencia en el cálculo de este indicador. Se hizo una investigación. El Banco Mundial concluyó que no había habido ninguna irregularidad, pero que en todo caso quería conformar una comisión de alto nivel para que se hiciera una evaluación integral exhaustiva del doing business. Entonces, tengo el privilegio de estar en esa comisión. Estamos revisando, hoy estuvimos trabajando precisamente para analizar qué ajustes hay que hacer del doing business para que sea un indicador que realmente mide de la mejor manera posible qué tan propicio es el ambiente para que las empresas puedan desarrollarse y puedan crecer. Entonces, es un tema en el que estamos trabajando en este momento casualmente. Bueno, entramos en entonces ya en las peculiaridades, las particularidades de las instituciones colombianas. En general, no nos va mal, no nos va mal, pero ese lunar del conflicto armado, esa relación como simbiótica entre conflicto armado, criminalidad y narcotráfico, es lo que realmente a nosotros nos hace perder posiciones cuando se hace la devaluación de la calidad institucional de nuestro país. Y es una lástima, porque hay muchas otras cosas en las que estamos muy bien. Entonces, por eso hay que atender este tema como una absoluta prioridad. No sé, Luis Fernando, si usted quiere hacer algún comentario sobre esto o arranco ahí. No, adelante por eso. Bueno, muy bien. Entonces, los conflictos armados internos son como la inestabilidad, inestabilidad institucional a la enésima potencia. Conflicto armado interno lo que genera es inestabilidad a las instituciones, las reglas de juego. Porque los conflictos armados internos por definición lo que buscan es como debilitar esas reglas de juego, crear caos, crear una situación donde no hay orden. Entre otras cosas, las partes en un conflicto son conscientes de que si hacen daño, por ejemplo, destruyen infraestructura, frenan el crecimiento económico, pues hacen que aumente el descontento social y creen que de esa manera pueden pescar en río revuelto, pueden cosechar. Porque entonces una de las partes se dedica a debilitar la economía para que entonces haya más personas considerando que la situación económica y la situación social es mala y por lo tanto participen y se enlisten y hagan parte de ese conflicto armado. Los conflictos internos son costosísimos. Los países que han estado inmersos en conflictos internos, pues han perdido muchísimo en materia de crecimiento económico y se demoran mucho tiempo después en retomar la senda de crecimiento. Entonces, dos países idénticos, por ejemplo, Alto Volta y Benin, muy parecidos. Uno con conflicto, el otro sin conflicto, estaban en el mismo nivel de ingreso y el que empezó a tener conflicto, digamos, retrocedió y resolvió su conflicto y se demoró mucho tiempo en alcanzar al otro país, similar en todo sentido, que quedó, digamos, que no tuvo conflicto y que avanzó más rápidamente. El conflicto nuestro es un conflicto muy largo, es un conflicto, fue un conflicto, digamos, de una duración inusitadamente prolongada y fue un conflicto también intenso. El Centro Nacional de Memoria Histórica, la, digamos, fuente de consulta oficial y la fuente de consulta que recoge mejor toda la información del conflicto, centraliza toda esta información del conflicto, tiene estas cifras que son verdaderamente alarmantes. Fíjense ustedes que en Colombia hasta el año 2018, durante el conflicto, desde el año 58, hubo 177 mil asesinatos selectivos, 77 mil perpetrados por los paramilitares, 28 mil por las guerrillas, 6 mil 200 por el Estado. En fin, estamos hablando de unas cifras realmente aterradoras. Piensen, por ejemplo, en secuestro, 37 mil secuestros, de los cuales 26 mil por cuenta de las guerrillas. Desaparición forzosa, 80 mil casos, en fin, son cifras realmente aterradoras. Estamos hablando de un conflicto que, pues, hizo un enorme daño. Uno de los, de las manifestaciones, digamos, del conflicto que se utiliza más en las comparaciones internacionales, porque todo el país, todo país del mundo la calcula y es comparable, es la tasa de homicidios, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Nosotros tenemos las series históricas, en fin, lo que, lo que queremos mostrar en esta gráfica es que en los momentos de mayor intensidad del conflicto en nuestro país también se dio la tasa de homicidios más alta, cerca de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes. Eso ya nos puso en el grupo de los 10 países de mayores tasas de homicidio en el mundo. Y Colombia, digamos, desde ese momento, en esas evaluaciones y comparaciones internacionales de criminalidad, de conflicto, pues, obviamente empezó a estar muy mal calificado. El hecho cierto es que durante lo que va corrido de este siglo, pues, la tasa de homicidios ha caído bastante, está en 24 por cada 100 mil habitantes, ya es más cercana al promedio latinoamericano, pero en todo caso sigue siendo alta porque América Latina es la región del mundo con la tasa de homicidios más alta. O sea, estamos en el promedio de América Latina, pero no podemos en esta materia tener ningún nivel de satisfacción ni complacencia porque sigue siendo un nivel alto. Fíjense que la mayoría de países avanzados en el mundo tienen tasas de homicidios de un dígito. Y el tema del desplazamiento forzado, pues, que llegó a su pico también a comienzos de este siglo. Aquí, pues, las cifras muestran en esta dimensión la gravedad del problema. Y ataques, acciones ofensivas y combates en las que participaban directamente las FARC, pues, un año muy malo como en 2007, 867 combates con la participación de las FARC. Afortunadamente esto, pues, ya dejó de ser así, pero son indicadores que muestran por qué a Colombia en esta materia, pues, le iba tan mal en las calificaciones. Y esto tiene mucha relación con el narcotráfico. Esta es una clase muy corta y no tenemos tiempo de hacer todas las elaboraciones que sería del caso, pero tal vez lo que hay que decir es que narcotráfico y conflicto son dos expresiones de un mismo problema. O hay una relación de doble vía entre narcotráfico y conflicto. El narcotráfico alimentó el conflicto. El conflicto hizo posible el narcotráfico. Va en las dos direcciones. Entonces, realmente la solución de este problema de manera estructural requiere romper con ese círculo vicioso, entre otras cosas, porque al igual de lo que ocurrió o que ha ocurrido en muchos países con conflictos, especialmente en África, las rentas de actividades ilícitas, es decir, los ingresos que generan esas actividades ilícitas, alimentan los conflictos, porque por lo general esas rentas van a los grupos ilegales que se fortalecen militarmente y tienen más instrumentos y más herramientas para generar ese conflicto. En muchos casos, guerras civiles, no en Colombia, porque en Colombia no hubo una verdadera guerra civil porque no tuvimos el país dividido en dos grupos de tamaño similar. Los actores generadores de conflicto siempre fueron una minoría con poco respaldo popular, pero sí tuvieron el acceso a los recursos del narcotráfico, con lo cual se fortalecieron y se siguen fortaleciendo militarmente. Entonces, son dos fenómenos que debilitan las capacidades estatales, que hacen, digamos, que el Estado no tenga las mismas capacidades porque tiene que estar destinando recursos a combatirlo, a enfrentarlo, y muchas veces eso va en contra de la misma construcción de las capacidades que se requieren para tener un Estado moderno. Hace pocas semanas salió este gráfico en el Financial Times con cifras actualizadas hasta el 2019 de las hectáreas con cultivos de coca en Colombia, Perú y Bolivia. Como ustedes ven allí, pues en Colombia tuvimos un retroceso serio en esta materia en los últimos años, ahí en los últimos tres años ha habido ya una tendencia a mejorar un poco, pero digamos que este es un problema que sigue latente, es un problema serio, es un problema grave porque si bien el acuerdo de paz con las FARC, pues, permitió que este grupo entrara en el mundo político como una organización política participando en los procesos electorales, pues los recursos del narcotráfico siguen alimentando muchos grupos ilegales como las bandas criminales, el clan del Golfo, para no hablar de otros grupos guerrilleros que todavía siguen en la insurgencia. Entonces, este es un fenómeno que mientras no debemos una solución definitiva, seguirá siendo un factor de estabilidad en nuestro país. La aspersión aérea, como ustedes saben, terminó en el 2016 por sentencia de la Corte Constitucional, tomando en cuenta una serie de investigaciones relacionadas con la salud pública, con los temas ambientales, pero en la medida en que se dejó de hacer aspersión aérea, el país pasó a una estrategia más focalizada en la erradicación manual. Aquí está el número de hectáreas que se han erradicado manualmente en miles de hectáreas en el país, año tras año. Y también una estrategia que es menos, digamos, que afecta menos a la población y que tiene menos efectos colaterales, que es la incautación de la cocaína ya producida, es decir, en los mismos laboratorios o en la medida en que se está transportando por nuestros ríos, por nuestras selvas o ya en el transporte internacional, bien sea por vía marítima o por vía aérea. La incautación ha cogido mucha fuerza como forma de lucha contra el narcotráfico y de todas es tal vez la más efectiva, porque es cuando los cargamentos se cogen primero ya con la cocaína producida y segundo, en manos de las organizaciones criminales, especialmente de las organizaciones de narcotraficantes. Entonces, tenemos ese factor conflicto, narcotráfico, criminalidad, que es tal vez el principal problema institucional que tenemos que resolver en Colombia. ¿Cómo ha afectado todo esto la economía? Aquí le doy el paso a Luis Fernando. ¿Cómo ha afectado esas características institucionales colombianas? ¿Cómo le llegan a la economía? ¿Cómo conectan con la economía? ¿A través de qué vasos comunicantes? Esa es tal vez la parte más importante de ese vínculo, esa relación entre instituciones y economía en nuestro país. Luis Fernando. Así es. Pues precisamente es el propósito de esta última parte de nuestra clase que tiene que ver con esos efectos tanto directos como indirectos del conflicto armado sobre el crecimiento económico. ¿Cuáles son esos canales, esos vasos comunicantes que están impidiendo un mayor crecimiento, un mayor desarrollo económico o que lo impidieron durante muchas décadas en el país? Y hay dos canales esenciales a través de los cuales el conflicto armado impacta el crecimiento. El primero tiene que ver con el canal de la productividad. Aquí el título es productividad total de dos factores, pero piénsenlo como la eficiencia con la cual se utilizan los factores de producción, el capital y el trabajo en una empresa que está produciendo un bien y un servicio. ¿Qué tipo de efectos tiene el conflicto armado en la productividad? Aumenta los costos de transporte, genera un deterioro institucional, genera corrupción, congestión judicial, incumplimiento de contratos. En muchas ocasiones también incluso genera problemas desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica y eso, por supuesto, le pega directamente a la eficiencia, es decir, a esa productividad con la cual se hace la producción de bienes y servicios de un país. El otro canal tiene que ver con lo que se refiere directamente a los factores de producción, que típicamente los economistas identificamos dos, aunque hay uno tercero que es la tierra, pero en general estamos aquí hablando de dos muy específicos. El capital físico, no solamente lo que tiene que ver con lo que mencionaba ahora Mauricio, por ejemplo, la destrucción del capital, de la infraestructura. Eso se parte también usualmente de periodos de conflicto armado interno que son intensos. Eso genera destrucción en el stock de ese capital físico. Y lo otro tiene que ver, por supuesto, con los impactos más dinámicos en la acumulación. Las decisiones de inversión por parte de las empresas, por parte de los hogares, pues naturalmente se ven afectadas cuando hay esta incertidumbre, cuando hay un conflicto armado que genera riesgos y eso indudablemente disminuye la inversión. En la medida en la que la economía colombiana, ustedes ven de manera paulatina, un aumento en las condiciones de seguridad, también se genera un aumento muy importante en la tasa de ahorro y en la tasa de inversión de la economía. Por el lado del capital humano, por supuesto, aquí lo más importante son las muertes a las que hacía referencia ahora Mauricio. Es pérdida de capital humano productivo que por el conflicto armado ya no está produciendo y aportando a la economía colombiana. Y también lo que tiene que ver con el secuestro, el desplazamiento forzado, que son incentivos para disminuir la acumulación de capital humano. Si la gente sabe que no puede apropiarse de los rendimientos, de las inversiones en educación, porque puede ser secuestrado, porque puede ser desplazado, pues va a tener menos incentivos para educarse. Es un problema desde el punto de vista del capital humano. Bueno, aquí entonces ese panorama que está muy detallado, aprovecho para mencionarlo en un documento recientemente publicado en la revista de FEDESARROYO, Coyuntura Económica, publicado por Juan Sebastián Betancur y otros coautores que hacen este análisis bastante integral. Muy bien, hay una serie de preguntas con este tema de si legalizar la droga nos ayudaría a resolver el conflicto. Yo creo que las podemos dejar para el final, pero son preguntas obvias, porque si el origen del conflicto, el origen de esa criminalidad en el país está muy relacionado con el narcotráfico, pues parecería que hay una vía fácil a través de la legalización. Pero por otro lado, la legalización encontraría un rechazo, una resistencia de muchos otros países, con los cuales nosotros tenemos relaciones importantes en materia económica. Entonces podríamos generar una situación de grandes costos, que Colombia se convirtiera en un estado paria con el que nadie quiere comerciar, donde se llena de sanciones, donde se le prohíbe a los extranjeros hacer negocios por ser un estado que legaliza la droga. Entonces es un tema complejo, no es un tema tan sencillo que no lo podemos ver solo desde la dimensión de lo que le conviene a Colombia. Es decir, este es un tema que se tiene que resolver globalmente. Así es. Muy bien. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poquito, pasemos a la siguiente porque esto ya resume de alguna manera lo que hablamos. Lo primero es que el documento de Juan Sebastián Betacurico Autores identifica algunos de los costos económicos más importantes asociados con el conflicto, no solamente económicos, sino también incluso sociales y de capital humano. El primero aquí que ustedes lo ven tiene que ver con que el conflicto significó la pérdida de más o menos 1.7 años en la esperanza de vida al nacer de cualquier colombiano. Es decir, en ausencia de conflicto interno armado, la esperanza de vida promedio podría ser 1.7 años superior. Eso, por supuesto, está asociado a la gran cantidad de muertes que ocurrieron a lo largo del conflicto armado colombiano. Pero lo otro tiene que ver también con cosas muy críticas. La probabilidad de moriría de edad temprana, por ejemplo, es 10 veces más alta para la población desplazada por el conflicto. No solamente sufren por todo lo que pierden desde el punto de vista de las propiedades, tienen que salir por el desplazamiento del conflicto, sino que también tienen una mayor probabilidad de morir asociada a ese conflicto armado. De igual manera, si Colombia estuviera en el promedio de América Latina, habría tenido 3.500 muertes infantiles menos por año, que realmente es un costo, por supuesto, absolutamente descomunal. En materia, ahora sí, de crecimiento económico, el paper identifica a lo largo y al igual que lo han hecho muchos de los documentos que han analizado el impacto económico del conflicto armado en Colombia. Esto, por supuesto, es una literatura de muy larga tradición. Estiman que el conflicto le ha causado más o menos un costo económico de un crecimiento un punto porcentual menor, en ausencia, por supuesto, de ese conflicto. Sí, es decir, si el país no hubiera tenido un conflicto armado, habría crecido un punto porcentual por encima. Eso suena poquito, pero imagínense ustedes la economía colombiana creciendo un punto porcentual por encima de lo que creció por un periodo largo de décadas, 30, 40, 50 años. Por supuesto, las implicaciones en materia de bienestar, distribución del ingreso y reducción de pobreza son sustanciales. Y finalmente, el último costo tiene que ver con el costo fiscal. Infortunadamente, para poder solucionar muchos de los problemas que mostró Mauricio en el diagnóstico relacionado con el conflicto, pues el país tuvo que tomar una decisión de incrementar sustancialmente ese presupuesto del sector defensa y seguridad, que fue hasta el 2014, hasta hace siete años, el de mayor tamaño entre todos los sectores en el presupuesto general de la nación. Afortunadamente, desde el 2014, el de mayor presupuesto es educación, pero eso tuvo un costo sustancial que está destinando recursos a la seguridad y a la defensa, en detrimento, por supuesto, de la producción de otros bienes públicos, también muy importantes. Tal vez un comentario ahí, Luis Fernando, porque esto hay que dimensionar lo que ha significado el conflicto para nosotros, e insisto, el conflicto entrelazado con el narcotráfico. Un punto de crecimiento al año, como usted acaba de decir, pongamos por 50 años, haciendo un cálculo sencillo de servilleta, está puramente aritmético, el crecimiento no es aritmético, el crecimiento es exponencial, pero supongamos que es aritmético, 1% por año durante 50 años es 50%. Es decir, simple y sencillamente, Colombia tendría un ingreso que hoy sería un 50% más alto, con los colombianos tendríamos un ingreso per cápita un 50% más alto del que tenemos si no hubiéramos tenido este conflicto. El conflicto ha sido tremendamente costoso. O sea, somos un país que a pesar del conflicto ha logrado crecer, ha logrado escalonar posiciones, ha logrado ser un país de ingreso medio, pero seríamos sin duda alguno un país de ingreso medio alto. Estaríamos más cerca de un Chile en América Latina sin esto. Pero bueno, eso ya es el pasado, eso ya ocurrió. El punto de fondo es que hacia adelante tenemos que resolver ese problema. Este es el gran mensaje de esta clase. El conflicto es tal vez lo que más nos ha frenado en materia económica y de la economía se derivan una gran cantidad de otras variables, como entonces el nivel de recursos para la educación, para la salud, la disminución de la pobreza, la generación de empleo. Bueno, todo, todo finalmente acaba siendo resultado o consecuencia de que estemos creciendo menos. Pero lo interrumpí. Precisamente no, Mauricio. En la siguiente diapositiva está un poquito la parte más de prospectiva. Este documento hace un análisis del dividendo económico del acuerdo de paz con las FARC. Y aquí hay una serie de gráficas que muestran básicamente ese crecimiento prospectivo. Naturalmente el trabajo es previo a la llegada del COVID-19. Ustedes ven aquí un crecimiento para el 2020, el 3-6, 3-7. Obviamente de nuevo no se incorpora el impacto del COVID. Pero el punto de fondo, lo que quiero que ustedes vean de este mensaje, de esta gráfica prospectiva, el crecimiento a lo largo de esta década en la que ya estamos desde el año pasado, tiene que ver con el crecimiento adicional que podría generar esa ausencia de un conflicto armado con las FARC. Aquellos estiman, aquí está a mano derecha, un dividendo económico entre 0.17 y 0.28 puntos porcentuales de crecimiento adicional. Eso es un poquito, de nuevo, esa potencialidad de ese dividendo económico, que eso no va a caer como maná en el cielo. Eso requiere, por supuesto, acciones muy concretas de política pública, que son las que voy a comentar en la siguiente diapositiva. En la siguiente creo que está el tema potencial, pero pasemos más bien a la parte de los elementos que pueden llegar a materializar este dividendo. Entonces, el primer punto, por supuesto, del acuerdo de paz tiene que ver con la entrega de las armas. Eso fue como el inicio, pero realmente no fue el final, fue el inicio de lo que se consideraba un proceso que debía también generar transformaciones profundas y uno de ellos muy importantes tiene que ver con la reforma rural integral. Ya sabemos los grandes atrasos en materia de productividad, en materia de crecimiento, las enormes potencialidades también que tiene nuestro sector agropecuario y eso requiere, por supuesto, un énfasis muy importante, especialmente en las llamadas SOMAC, que son los municipios o aquellas zonas que fueron más afectadas por el conflicto armado. Y este segundo mensaje que trae el documento es muy importante. Dice, bueno, el éxito del acuerdo realmente depende de su implementación y en qué énfasis se puede hacer, digamos, en qué SOM se puede, hacer para poder generar ese éxito en la implementación. Pues el documento del acuerdo trae una cosa muy importante que eran estos planes de desarrollo con enfoque territorial que se han venido desarrollando, muchos de ellos ya se han venido cerrando y esos planes de desarrollo con enfoque territorial básicamente tienen un énfasis de inversión para el cierre de brechas económicas y sociales. Eso es lo más importante porque realmente eso es lo que garantiza esa inclusión social y productiva de aquellas personas, de aquellos municipios que fueron más afectados por el conflicto armado. Ahí está realmente ese éxito de poder materializar ese viviendo por las FARC. Y el documento también menciona, por ejemplo, cifras muy importantes que muestran que, por ejemplo, en los municipios en donde había presencia de las FARC, hubo una reducción del 19% en la destaza de exerción escolar. Es decir, aquellas personas que antes por motivo de la guerra, jóvenes, niños, eran reclutados forzosamente en este conflicto armado y ahora están teniendo una mayor participación, una mayor asistencia escolar y eso es absolutamente determinante en materia de desarrollo y crecimiento. Y finalmente, retomando ya, Mauricio, para poder tener esta discusión final, pues aquí están algunos de los elementos de lo que mencionábamos, eran estos pilares de la prosperidad, Colombia todavía tiene unas brechas muy importantes, especialmente lo que tiene que ver con este tema, la conflictividad, que nos pone en niveles similares a países africanos como Chad y Mozambique, que están muy por debajo en materia del crecimiento, el ingreso per cápita que tiene Colombia. Así que Colombia tiene unas brechas todavía muy importantes por cerrar. Y ahí el tema de fondo, como lo hemos mencionado en estas dos partes, tiene que ver con la ausencia de conflictividad, ese conflicto armado, todo lo que tiene que ver ahora con las disidencias, todos estos temas ligados con el narcotráfico son absolutamente fundamentales resolverlo para poder avanzar en materia de desarrollo y crecimiento. Sin estos elementos, si Colombia pudiera resolver el tema del conflicto, Colombia podría tener fácilmente los niveles cercanos a los que tiene hoy en día Brasil o incluso un país con mayor ingreso per cápita que es Uruguay. Así que desde el punto de vista de las inversiones que hay que hacer indudablemente en esta dimensión realmente seguramente podríamos tener el mayor dividendo en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, cumplimos cabalmente con la hora y eso me parece que es una buena noticia, un tema tan complejo. Al final, yo diría que lo que queremos hacer acá es destilar un poco tanta literatura, tanto documento, tanta información en nuestra vida profesional Luis Fernando y yo pues nos hemos tenido que cruzar con miles de trabajos sobre esto, destilarlo para tratar de ponerlo en los términos más sencillos y traducirlo para ustedes y yo diría que si uno fuera a redondear esta clase diría mire, Colombia es un país que ha logrado un desarrollo institucional admirable en muchos campos en medio de tanta dificultad y en medio de tantas restricciones es un país bien evaluado en términos generales con una grandísima excepción. entonces lo lógico y lo natural es que nos concentremos en esa excepción, en ese lunar porque en lo demás pues no somos los mejores, no estamos en las grandes ligas pero hemos ido avanzando y podríamos decir que vamos en la dirección correcta pero ese lunar está en ese círculo vicioso narcotráfico, criminalidad, conflicto, narcotráfico, criminalidad, conflicto, retroalimentándose y eso es lo que tenemos que romper. Entonces, para que los siguientes 50 años de Colombia no sean 50 años donde hemos perdido cada año un punto, sino que sean 50 años en los que cada año ganemos un punto más, necesitamos romper ese círculo vicioso. Y yo diría que para que esto se entienda como la tarea de todos, no la tarea de un grupo, de un sector, no el elemento político sino el elemento económico, la tarea hacia adelante es indiscutiblemente reducir esos niveles de conflictividad y de narcotráfico y eso solo se logra realmente mejorando las condiciones de vida en zonas que están muy atrasadas, zonas del país que son más pobres que los países más pobres del mundo porque han estado por fuera de la presencia del Estado colombiano, porque no hemos llegado con infraestructura, con capital social, con educación, con salud. El país tiene ahí su prioridad y eso es lo que le va a ayudar a resolver simultáneamente los problemas de narcotráfico y conflictividad. Es decir, los colombianos que vivimos en las ciudades tenemos que ser más conscientes de que hay que destinarle más recursos, más capacidades a mejorar esas condiciones de vida en sitios como el Putumayo, como Caquetá, como Nariño, como el Catatumbo, como el Chocó, en fin, hay muchas regiones del país donde lo que conocemos como el desarrollo y el progreso se ha demorado más de la cuenta en llegar y en eso debemos estar unidos, esa no es una consigna política, eso es una tarea que tenemos que hacer los colombianos y esa nos va a ayudar a mejorar nuestras instituciones y a su vez a potenciar más el crecimiento porque vamos a resolver esos cuellos de botella, esos problemas que mencionaba Luis Fernando de baja productividad, de que el capital humano se pierde capital humano por cuenta del conflicto, se pierde capital físico por cuenta del conflicto, entonces ese es el mensaje de instituciones y economía, saber en lo que estamos bien o relativamente mejor y en lo que estamos muy mal y que tenemos que resolver. ¿Un comentario final Luis Fernando? Sí, tal vez que en esa reflexión que usted hace Mauricio al final de esta clase, un elemento que tal vez muchos de los que nos están viendo deben tener también en el radar tiene que ver con la desigualdad. Colombia ha sido destacado a pesar de sus enormes avances en materia económica, en materia social, de reducción de la pobreza, por supuesto antes de la llegada al COVID-19, también se ha destacado infortunadamente por una enorme desigualdad de la distribución del ingreso y de la riqueza. Y Mauricio ahora mencionaba un tema muy importante, no hay que olvidar que la desigualdad no solamente tiene que ver con esa dimensión del ingreso de la riqueza, también tiene que ver con la desigualdad a nivel territorial que incluso puede ser aún más importante que la desigualdad del ingreso y por eso de nuevo ese mensaje que ha dado Mauricio al final y también lo que menciona este documento de cómo materializar el dividendo de ese crecimiento económico en ausencia del conflicto tiene ese énfasis especialmente en esas zonas más afectadas por el conflicto armado en las zonas rurales en donde todavía persisten brechas muy importantes en materia económica y social y por eso la importancia de nuevo de tener este enfoque no solamente de desigualdad por ingresos sino de desigualdad territorial en donde hay que tener políticas públicas que cierren esas brechas. si quieren leer más está el texto de introducción a la economía colombiana es un texto desde desarrollo el capítulo 4 aborda todos estos temas y los estaremos invitando para seguir hablando de economía en estas clases abiertas este curso abierto para todos para que todos los colombianos interesados en estos temas puedan tener esta información de primera mano y ojalá útil para todos ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición y esperemos que este encuentro lo podamos seguir repitiendo en las próximas semanas muchas gracias para todos un saludo muy especial feliz noche